Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vicente de ibéricadetectores.com. Como podéis ver, ya tengo aquí lo nuevo de Macro Nocta, el simples. Se ha hecho esperar un poquito, pero bueno, ya está disponible. Esperemos que valga la pena. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros un poquito el contenido de lo que trae la caja y explicaros su funcionamiento. Venga, vamos ahí. Bueno, pues una vez sacado todo lo que trae de la caja, lo que vemos es que nos trae un cargador, un cable para conectarlo al cargador y a la toma para cargar la batería del detector de metales, un adaptador para si queremos ponerle auriculares con cable y la cinta para ponerla en el apoyabrazos para sujetarnos el brazo. Así como un manual que viene todavía en inglés. Esperemos que manden en español. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, lo primero es encenderlo y ya vamos viendo y os explico un poquito el funcionamiento. Se enciende aquí, en este botón. Lo encendemos y una vez que lo encendemos, en la parte de abajo nos salen esos números que se ven. Es el número de la versión que tiene instalada. Bueno, veis que tiene una pantalla bastante grande y se ve bastante bien. En la parte de abajo, todo esto de aquí son las opciones que tenemos de configuración. Un poquito más arriba tenemos el nivel de batería. En el lado izquierdo, la barra que tiene esta, nos mostraría la sensibilidad. Podemos subir más o menos, con estos dos botones subiremos más o menos. Veis, va subiendo y va bajando. Lo tengo bajito porque si no me haría aquí mucho ruido. En el centro nos marcaría el número de identificación del objeto. Y en el lado derecho, la barra del lado derecho, la profundidad del objeto. Aquí arriba tenemos los cuatro modos de búsqueda que tiene. Tiene el modo todo metal, modo campo, modo parque y modo playa. Y ya más para arriba, la discriminación por segmentos. Lo que está marcado en negro es lo que está discriminando en este momento. Bueno, pues ahora ya, por ejemplo, que queremos cambiar alguna opción o alguna configuración. Entraríamos, este es el botón de entrar a la configuración. Entraríamos y como veis, la parte de abajo va pasando según donde nos quedemos, nos da una opción u otra. La primera, por ejemplo, es el volumen. Eso es el balance de tierra. Volumen de hierro. Discriminación. Cambio de frecuencia por interferencias. Wi-Fi, o sea, el Bluetooth para los altavoces. Más, que se ha apagado. A ver. La vibración. El brillo. A ver, se apaga. Brillo de pantalla. Y la otra es la luz trasera que lleva. Lleva una bombilla LED en la parte trasera. Y bueno, eso sí, hay que darse, cuando entramos al menú de configuración, si tardas un poquito en seleccionar, enseguida se te va a la pantalla principal. Y bueno, muy sencillo de usar, por ejemplo, el volumen con el botón más y menos, pues ya le subimos y le bajamos el volumen. Bien, que queremos cambiar el balance de tierra. Ese es el manual, balance de tierra manual. Luego, pasamos el volumen del hierro. Está apagado. Como veis, la discriminación. La discriminación, aquí, por ejemplo, vamos, como si podéis ver, no sé si se aprecia, pulsamos, confirmamos aquí en este botón y ya lo marca. Ahí veis, confirmamos, más, confirmamos. Así vamos discriminando. ¿Qué queremos quitar? Pues le damos a menos y quitamos. Veis que desaparece la marca negra. Y así, la frecuencia, que vamos de frecuencia, la vamos a dejar ahí. Pero si no, igual cambiaríamos aquí de frecuencia, por si hay alguna interferencia. Para los altavoces inalámbricos, que en este caso no, vibración, ahora mismo se ha encendido. Estando en negro, está encendido. Y así, sucesivamente, en las demás configuraciones. Es un detector que, bueno, es fácil de manejar y de entender. Como ya sabéis, viene con su batería y trae también vibración para auriculares inalámbricos. O sea, viene bien completo. Y nada, trae un plato de 28 centímetros. Y nada, lo que voy a hacer es, si me da tiempo este fin de semana, es hacer un vídeo con él en el campo y probarlo. A ver qué tal va. Y bueno, esto es una simple introducción. Luego ya, como os digo, a ver si puedo hacer otro ya de campo. Ahora, lo que os voy a enseñar es la parte trasera del detector. Aquí podéis ver dónde lleva las conexiones. Lleva dos conexiones. La del plato, la de los auriculares y la carga del detector. Y nada, el plato que trae es un plato de 28 centímetros. Unas barras también, son unas barras robustas. Y nada más. Despedirme de vosotros. Espero que os haya sido útil la información. Y nos vemos en otro próximo vídeo. Venga, hasta luego.